Bueno, hablemos ahora del plano internacional que pasa en Venezuela. Ha habido una especie de golpe, para variar, de Nicolás Maduro con el Congreso venezolano. También la situación de tensión que hay entre Estados Unidos e Irán. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es un destacado internacionalista. No necesita mayor presentación. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Carlos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Ha sido un golpe, cree usted, de Nicolás Maduro? Sin duda. Un golpe tras golpe. Es decir, un golpe de un régimen de facto que consuma cada vez más su calidad de ser un régimen de facto. Es decir, un régimen de hecho que no tiene ningún tipo de reconocimiento. Lo que ha hecho es evitar la juramentación. Casi todos sabemos en las últimas horas de que Juan Guaidó iba a ser nuevamente confirmado como presidente de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, presidente interino. Claro. Y lo que no quería Nicolás Maduro era que eso se consumara. Igual no más, como dicen, se está haciendo y se hizo, como sabes, en el Diario Nacional, donde ha juramentado a Juan Guaidó. De manera que la calidad jurídica, uno, la calidad jurídica de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela se mantiene impoluta, intacta. Porque la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional lo han legitimado. Por tanto, Luis Parra, un títere ahora del chavismo y un traidor, porque es un disidente, creyó que alcanzando su buen espacio, que ha ganado, entre comillas, iba a hacerse con un poder que no tiene. En realidad no lo tiene. El poder de las armas, el poder de facto, el poder de la intimidación, lo tiene Nicolás Maduro. Versus este escenario, lo que tendríamos que hacer es una situación de prospectiva, Carlos. ¿Qué hacemos con una Venezuela donde Nicolás Maduro empieza a fortalecerse, nos guste o no? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuál es el futuro de esta dictadura de Nicolás Maduro? Cuenta con el rechazo, salvo algunos aliados que tiene, el rechazo casi mayoritario de la comunidad internacional. Pero se mantiene firme. Usted dice que, inclusive, de alguna manera se está empoderando. ¿Y cómo se está empoderando? Fíjate, mira, tú tienes a México con un presidente de izquierda que no ha dicho una sola palabra sobre lo que acaba de pasar en Venezuela. Tienes al presidente Alberto Fernández en Argentina. Lo mismo, como si no existiera Venezuela para ellos. Entonces, lo que buscaba Nicolás Maduro era que gobiernos como esos, o en Uruguay consumado un gobierno de izquierda, felizmente no fue en el caso uruguayo, para legitimar su contexto de política internacional. Por tanto, Nicolás Maduro, en estos momentos, habiendo logrado doblegar por la fuerza, porque de otra manera no lo hubiera podido hacer, a Juan Guaidó, que sigue siendo presidente interino, más todavía teniendo, contando con el verdadero poder real, que es el poder de los militares, con Diosdado Cabello a la cabeza, es evidente que tenemos a un Nicolás Maduro que en estos momentos se ríe de la región y se ríe de las políticas exteriores de los países, que todavía no dan el otro paso. Fíjate, no hay que buscar la invasión, porque ya sabemos que una invasión es una etapa, un estadio sangriento para lo que vaya a pasar en Venezuela. Pero adoptemos medidas de política exterior o de política internacional. Si Juan Guaidó es el presidente interino, Carlos, y el Perú, los Chile y muchos países del mundo entero reconocen a Juan Guaidó, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, lo que debemos hacer es que a través de Juan Guaidó, las misiones diplomáticas que hoy están ocupadas por diplomáticos de facto que no reconocen a Guaidó, las dejen. Mira, eso se llama presión internacional. Y la otra presión es la que hemos venido diciendo siempre aquí en RPP, es decir, buscar a cualquier precio, ya a estas alturas del partido, que se produzca el bloqueo. No es el bloqueo que algunos decían para Cuba que no dio resultados, pero es que será una Cuba con un Fidel Castro con altísimos niveles de aprobación. Aquí es exactamente lo contrario, Carlos. Entonces, una presión internacional en varios frentes, sin usar el aparato de una invasión, pero sí la inteligencia para que se produzca la subversión pacífica desde las cuestas militares democráticas de Venezuela. Entonces, con varios frentes se puede posibilitar una presión para Nicolás. Pero a la larga, doctor, estamos hablando aquí de un futuro no sé cuán largo sea. ¿Usted cree que se podría volver inminente ya la operación o la intervención militar? No, yo no creo que... A ver, es un escenario, no estoy de acuerdo con él, pero si uno mira el tema internacional, y cuando hablamos de invasión militar, tenemos que hablar de Estados Unidos y tenemos que hablar de Donald Trump. Donald Trump, que ya ha visto lo que está pasando en el Medio Oriente con el tema de Irán, que el 8 de noviembre, él tiene que, en la visión que él ha extrapolado prospectivamente, ganar las elecciones, cualquier escenario intrastatal en países como Venezuela u otro, donde le dé un rédito de fortalecimiento, mira, es una carta bajo la manga que la puede sacar. No la quisiéramos, repito, pero es una posibilidad frente a un Nicolás Maduro que con todo este escenario se está fortaleciendo, nos guste o no nos guste. Por eso se lo consultaba, porque tenemos una etapa importante en los Estados Unidos y Donald Trump hace lo posible por aumentar sus bonos, como se dice. Y ahora, justamente, tú nos remites al caso de la tensión con Irán. ¿En qué puedes encadenar esto? Hay el temor de un conflicto bélico a grandes niveles. No sé si tanto decirle una nueva guerra mundial, pero la situación de tensión que está planteada, inclusive con amenazas de ambas partes. Mira, yo tengo este escenario, a ver qué te parece. Lo he venido trabajando en las últimas horas a propósito de todo lo que está pasando. Pero yo creo que lo que está buscando Irán no es una tercera guerra mundial, pero sí impactar en Estados Unidos guión Donald Trump directamente. Y el escenario es repetir lo mismo que hizo Irán de la Ayatollah Khomeini en 1979 con el presidente Jimmy Carter. Como sabes, era el presidente candidato que no tenía ninguna competencia. Ronald Reagan ni aparecía. Solamente cuando se produjo la crisis de los rehenes, la toma de la embajada estadounidense, acuérdate que hemos visto todos hasta la famosa película de Argo, que todos lo hemos visto. Entonces, cuando eso se produce, el Ayatollah Khomeini le pide a Jimmy Carter que le devuelva al Shah de Irán. Acuérdate que había huido. Bueno, quería que lo devolvieran para ahorcarlo. Estados Unidos se niega. Como consecuencia de ello, le frustra el proceso de victoria. Ronald Reagan se alta, es presidente de Estados Unidos. Y al día siguiente que Ronald Reagan gana la presidencia, se produce la liberación de los rehenes. Un escenario parecido. Donald Trump está muy ansioso por ganar la presidencia de Estados Unidos en el mes de noviembre. Por tanto, estamos en el mes de enero. De enero a noviembre, Carlos, a mi juicio, va a haber algo por parte de Irán que impacte para evitar esa consumación de victoria. En otras palabras, frustrar la victoria de la reelección como se hizo con Jimmy Carter. Pero se pueden dar las condiciones, son dos etapas distintas. Totalmente distintas. Pero se podrían dar unas condiciones así similares para que, de alguna manera, este conflicto baje los bonos de Trump y haga subir a otro. Mira, vamos a verlo porque tú sabes que en la acción internacional del terrorismo, y no digo que Irán sea un país terrorista, cuidado con eso, pero sí digo que el terrorismo internacional, hay terrorismo de Estados de todo tipo, trabaja sobre la base de lo absurdo. Uno no sabe qué cosa vaya a haber en el camino. Hay espacios vulnerables que son concomitantes a Estados Unidos. Arabia Saudita, el caso mismo de Israel, que en estos momentos está en alerta máxima. Ya hemos visto cómo han izado la bandera. Hemos visto hoy día a la Ayatollah Ali Khamenei llorando al pie del féretro en unas exequias que ha paralizado a todo Irán. Es evidente que frente a un escenario como este, algún nivel de respuesta tiene que ver porque Irán va a buscar también cuidar que no aparezca en el sistema internacional como un país débil. De hecho, ya dijo que va a volver a enriquecer uranio. También ha tirado el tablero sobre el acuerdo al que Estados Unidos en algún momento, ya con Donald Trump, ya lo había tirado al tacho. Muy bien, doctor. Doctor, lo vamos a invitar seguro para seguir analizando este tema porque esto va a progresar de una u otra manera, en uno u otro sentido, pero definitivamente va a ser un tema de conversación. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotros esta tarde. Muy bien, señores. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey nos acompañó 3 y 18 de la tarde. Una pausa y luego conversaremos con Milagro Salazar, integrante de la Comisión Permanente, a propósito de lo que se ha conocido el día de hoy sobre la demanda competencial. Regresamos.